chicos hoy os he traído al campo porque quiero que veáis algo muy bonito hemos instalado una serie de cámaras alrededor de la madriguera de una coneja que está a punto de parir y bueno no sé si podéis ver aquí el agujero le he colocado tres cámaras diferentes para registrar todo lo que va a acontecer desde que pare hasta que bueno pues los cachorritos abandonen la madriguera no sé qué tal nos va a salir este experimento pero espero tener unas imágenes súper bonitas bueno pues estoy regulando para ver que tengo un buen control de mis cámaras chicos las vamos a controlar desde el ordenador vale y lo tenemos a escasos 50 metros del coche todo está bien menos que no tenemos coneja dentro porque ahora se ve que nos ha estado viendo y no quiere entrar sabemos que está embarazada y va a ser inminente esas cámaras se van a quedar ahí por lo menos un mes porque yo os quiero enseñar todo el proceso a ver si puedo grabar desde que pare las crías nacen se desarrollan y crecen y quiero que lo veáis en plena naturaleza hoy no tiene intención de entrar este animal aquí tenéis tenemos todo entrado pero se ve que por lo que sea nos ha debido de ver y no quiere pasar así que nada vamos a recoger si queréis y nada ya veremos si mañana tenemos más suerte jordi ya puedes apagar que no nos vamos nos vamos que no tiene sentido chicos mucha suerte sí señor aquí está ya hoy la tenemos dentro de la madriguera hemos tenido la gran suerte que no ha rechazado la madriguera que era una de las cosas que podía pasar que con nuestro logro con el trasteo que hicimos la hubiera rechazado pero no mira se tumba y tal o sea que está está muy a gusto dentro por el volumen y los movimientos que tenemos en la trípita de la madre pues bueno sabemos que desde luego vienen varios cuántos es imposible saber habría que estar en la clínica hacer radiografías ecografías para saber exactamente cuántos vienen pero bueno sabemos que son unos cuantos desde luego yo apuesto a que son mínimo dos o tres cuando una madre está preñada y se encuentra embarazada y está cercano su parto siempre va a acabar una galería que es única y es donde va a dar a parir o a dar a luz a sus gazapillos suelen ser bastante profundas pero no muy largas es decir es bastante inclinada porque siempre buscan el calor de la tierra habéis visto que estos días hace bastante frío pues embargo aquí podéis ver que tiene un nido confortabilísimo incluso si llegásemos a meter nuestra mano dentro notaríamos el calor que desprende la tierra bueno es importante que sepáis que normalmente los partos suelen ocurrir a primera hora de la mañana o incluso durante la noche que parece tiene todo pinta que a que evidentemente el parto es inminente porque si no estarían pastando aprovechan la noche como ya sabéis aprovechan la noche porque ellos son presas entonces para ellos la noche es el refugio de la oscuridad pues bueno les les protege no y el hecho de que ahora mismo ya sea por la noche y la estáis viendo ya dentro de la madriguera significa que el parto es inminente pero no esperéis verlo porque es que es muy complicado porque es que los va a parir y está encima de ellos y los va a parir hacia abajo os recomiendo que veáis un vídeo que tenemos hecho ya en el que vemos a una de nuestras conejas parir pero para que vosotros la veáis yo la tengo que levantar esta coneja no voy a poder hacer eso es decir no sé si os voy a poder enseñar este parto desde luego las crías cuando estén sí pero el parto va a ser muy complicado de grabar bueno chicos es tardísimo vamos a recoger porque no creo que tenga pinta hoy de parir tampoco vamos a recoger por fin somos papás bueno chicos hoy os traigo una buena y una mala noticia la buena es que por fin somos papás la conejita ha parido y la mala es que hemos tenido un pequeño problema técnico con las baterías de las cámaras y no lo hemos grabado no se nos ha grabado dejamos todo preparado pero quizá creemos que por el frío no hemos podido tener esas imágenes pero no os preocupéis no os preocupéis porque tampoco hubiéramos visto gran cosa ya os digo que la mamá los tapa y el parto se ve poco pero a lo importante ya tenemos aquí nuestros cachorretes y os vamos a enseñar todo el desarrollo de ellos seguro que algunos de vosotros ya sabéis que normalmente los partos en las conejas suelen ser entre dos y hasta ocho cachorritos aunque pueden tener más pero normalmente es eso y yo aquí bueno si tuviera que apostar diría que hay por lo menos tres o cuatro no creáis que en el nido van a pasar van a pasar grandes cosas simplemente pues los cachorritos van a dormir van a descansar durante todo el día pero todavía no son ni conscientes ni juegan ni nada ellos simplemente van a esperar a que llegue su madre entonces sí que se pondrán muy nerviosos buscarán rápidamente las mamás porque van a ingerir la leche lo más rápidamente que puedan porque saben que su madre enseguida se va parece que por lo menos todos están vitales y se mueven hacen unos movimientos bastante enérgicos eso es muy buena señal todo tiene bastante buena pinta desde luego a la distancia el nido no está manchado no hay restos de sangre porque la madre se come absolutamente todos los restos de placenta y de detritus que quedan para no dejar el nido manchado fijaos que está impoluto está inmaculada es que no no hay ni un pequeño resto de sangre por ningún sitio fijaos como nacen son son prácticamente vamos rositas fetitos ni siquiera ni siquiera son capaces de abrir los ojos y los conductos de las orejas también están cerrados bueno fijaos chicos por fin aquí aquí la tenemos ha llegado la madre lo primero que ha hecho la madre ha sido destaparles porque ella en cuanto se va los deja tapados y cuando lleva lo primero que hace es destaparles y ponerse encima de ellos los deja bien tapados para que no desprendan olor además los cachorros ya precisamente por su tipo de piel y porque no tienen pelo no desprenden mucho olor eso es muy bueno a la hora de protegerse de frente a los depredadores han pasado muchísimo tiempo solos si os fijáis pero bueno no os preocupéis porque realmente es así la madre solamente va a acudir dos o tres veces al día para darlos de comer rápidamente son lactaciones que ocurren en cinco o diez minutos a lo sumo y la madre otra vez vuelve a taparlos y se marcha con ellos está muy poquito tiempo no quiere impregnar su olor porque eso sería incluso peor en el caso de que hubiese depredadores en la zona porque podrían oler la propia madre entonces ella viene les da de comer y se van muchos de vosotros lo preguntáis siempre decís jo pues qué mala madre que los deja solos los ha abandonado muchos pensáis que los ha abandonado pero no os abandona es que realmente es así pasa muy poco tiempo con ellos es cierto que hace bastante frío y no os lo voy a negar pero hay dentro de la madriguera la temperatura no no es tan baja por eso es una de las cosas que hacen acabar esa madriguera porque ahí guardan el calor y esa madriguera está hecha a base de heno y el pelo de la madre que vamos tiene una pinta de ser muy calentita hoy hace seis días que nacieron estos cachorretes a ver que nos encontramos porque esta primera semana es crítica que cambian pegado con su pelito ya se nota cada uno de qué color va a ser bueno chicos pues estamos llegando al nido de nuestra conejita hoy hace seis días que nacieron estos cachorretes a ver qué nos encontramos porque sabéis que esta primera semana es crítica en la vida de estos enanos es cuando más delicaditos son y bueno pues vamos a ver qué nos encontramos cómo están y un poco pues a ir enseñando el desarrollo de estos gazapitos es entretenidísimo yo me lo paso súper bien mirando cómo cómo van evolucionando los cachorros aquí los tenéis que cambian pegado o sea están fijaos bueno ya con su pelito ya se nota cada uno de qué color va a ser están perfecto el gordito se mueven con los movimientos muy muy vitales y están todos todo fenomenal fijaos en el pelaje son vamos se mimetizan perfectamente con con el entorno del nido que les ha hecho la madre ya los veis más activos que hace unos días se mueven más pero pero bueno talla son muy bebés desde luego si os fijáis ni siquiera abren los ojitos no son aún aún muy pequeñajos están estupendos los veo estupendamente vamos a ver hacer un poquito de tiempo hoy a ver si conseguimos que venga la madre a darles de comer y así veis un poquito como les tratan no porque en el nido realmente no pasa nada la madre simplemente va a venir le va a dar de comer otra vez lo va a volver a dejar tapados y se va a volver a ir pero están sanísimos y para comérselos porque la verdad que están preciosos vamos a ver si consigo pero yo creo que hay creo que hay cinco pero no lo sé muy seguro a ver si alguno de vosotros me ayuda está llegando así que chicos venga prepara todo por favor vamos enrique tenemos a la conejita entrando a la madriguera venga cuando llega la madre y van a mamar entre los cachorritos se produce una pequeña lucha interna una pequeña o gran lucha interna porque ellos se empujan unos a otros para mamar y desde luego el más fuerte es el que más mama ya vais a ver como después de que maman míralos se quedan muy tranquilitos y muy dormidos pero que existe rivalidad entre los hermanos eso es un hecho y ellos se van a empujar y van a luchar siempre por las mejores tetas porque dentro de las mamis siempre hay unas tetas que producen más leche y otras menos eso es selección natural pura y dura si alguno no comiese lo suficiente y se quedase débil pues tendríamos quizás que actuar en este caso porque se pueden llegar a morir y bueno pues además con el frío que está haciendo y sobre todo criados en la naturaleza en plena naturaleza como estamos aquí pues podríamos tener un final fatal de la historia pero bueno aquí estamos de todas maneras para que a estos chiquinajos no les pase absolutamente nada y se críen muy fuertes cuando ven a la madre se vuelven locos o sea es que es una locura cuando ellos empiezan a comer la materia sólida están preparando su intestino para la comida que les espera en el exterior pues ya hace 14 días desde que los conejitos han nacido el cambio que han dado es espectacular desde el principio ahora ya son pequeños conejitos con ojos abiertos ya con su función auditiva vamos pequeños conejitos ya en potencia están todos fenomenal es importante aclararos si os acabáis de incorporar a esta serie de vídeos que lo hagáis desde la parte 1 tenemos vídeos del 1 al 5 numerados para que podáis ver pues bueno la evolución desde el primer día que estuvimos aquí poniendo las cámaras y haciendo la espera que la madre pudiese dar a luz hasta que bueno hoy ya en nuestro cuarto vídeo pues os mostramos cómo están los conejitos aquí en este momento con 14 días fijaos ya lo activos que están y lo nerviosos que se ponen cuando ven a la madre se vuelven locos o sea es que es una locura cuando ven a la madre empiezan todos ahí a pelearse para meterse dentro de ella y es que pues bueno ya son conejos con relativa fuerza son auténticos conejos ya que luchan un montón por conseguir la tetilla de su madre son auténticos conejos que se ponen a la madre son auténticos conejos que se ponen a la madre son auténticos conejos que se ponen a la madre son auténticos conejos que se ponen a la madre son auténticos conejos que se ponen a la madre son auténticos 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 que se ponen a la madre los cambios siguen siendo espectaculares y a un ritmo de vértigo hasta los 20 días normalmente nuestros gazapitos comen leche se alimentan básicamente de leche de la madre a partir de los 20 días más o menos ya empiezan a poder masticar y probar ingerir algunos de los propios materiales del nido que básicamente es diferente material vegetal entonces están en ese proceso de transición preparando la forma de su intestino y las bacterias de su intestino a comer lo que realmente van a comer después que es vegetales como ya sabéis y ¡Gracias! 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 Se muestran bastante más interesados a lo que ocurre fuera. Yo creo que a partir de ahora es cuando ellos empiezan a darse cuenta que fuera hay un mundo y que ellos pertenecen a él, ¿no? Porque es su propia genética la que les despierta y les lleva para prepararse a salir fuera. ¡Qué chulos! ¡Qué majos están! ¡Ya los tenemos! ¡Chicos, fuera! ¡Ah, mira, mira, que salen todos! ¡Pero bueno! Bueno, chicos, están enormes. Me he quedado alucinando. Están sin la madre, están solos y ya, vamos, son auténticos conejitos. Vamos a ir para el coche, venga. Pues mira, aquí están. ¡Qué majetes, eh! Súper tranquilitos. Pues cuando están así tan tranquilitos es porque han comido hace poco. Porque cuando les entra el hambre se ponen enseguida alborotados. Es increíble, ¿eh? Como han crecido. Les queda nada para salir de la madriguera. Música Era muy corto, ¿no? Bueno, pues hoy me tenéis aquí de selfie. Os quiero mostrar un poco mi panorama. Acabo de llegar hace unos minutos y me he montado mi campaña aquí, mi ordenador. Y tengo a Enric apostado, nuestro cámara, que seguro que ya le conocéis, apostado en el nido. Esperamos en breve un momento muy importante. No sé cuándo va a pasar, pero sabemos que va a pasar ya. Y es que nuestros gazapitos por fin van a salir al exterior. Y queremos no perdernos este momento. Van a salir y lo queremos grabar. Pues chicos, hoy tenemos algo bastante curioso aquí dentro del nido por lo que estoy viendo. La madre les ha amamantado y en vez de irse, como hace siempre, pues se ha quedado en la madriguera con ellos. Parece como que, bueno, les está invitando a que miren un poco fuera. Parece que está expectante. Está dudosa y es posible que desde luego no se esté oyendo. Pero veis que está indecisa, que no termina de salir. Veis que en el comportamiento del nido ya no es como cuando son más pequeños. Veis que no paran dentro del nido. Su propia naturaleza les pide salir al exterior. Otra vez, mira, otra vez la madre se vuelve a asomar. Mirad, 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 aquí vienen, aquí vienen chicos. Mira, la primera la madre y el segundo ha salido el conejito que es más clarito. Qué chulos, qué bonitos, eh. Mirad, aquí están asomándose. Después de todo el esfuerzo y, bueno, haberlos visto, pues... ¡Ah, mira, mira, que salen todos! Pero bueno, mira, hasta el último ha pegado un salto. Ya los tenemos. Chicos, fuera, fuera del... Bueno, en el mundo exterior, ¡bienvenidos! Bueno, pues chicos, aquí finaliza esta historia, esta pequeña historia de cinco capítulos. Ha sido increíble para mí. Ha sido un placer compartirla con todos vosotros. Espero que hayáis podido disfrutar del desarrollo de estos gazapitos tanto como nosotros de poder grabarlos. Y, nada, simplemente os recomiendo a los que os hayáis incorporado ahora que lo veáis. Son cinco capítulos, del 1 al 5, los tenéis numerados. Y, bueno, esperamos que los veáis, los compartáis y nos sigáis en nuestro canal, El cómo y el porqué de mi mascota. ¡Suscríbete al canal!